Actualmente, la velocidad y la precisión son vitales para una efectiva contratación internacional. Una calculadora de nómina global no solo ahorraría tiempo y dinero, sino que eliminaría los errores legales y mejoraría enormemente la gestión de recursos humanos. Pues bien, el equipo de GCE ha puesto a tu disposición su nueva innovación tecnológica, GCE Global Calculator. Ingrid es una calculadora de nóminas internacional que da acceso a la información totalmente actualizada sobre los costos laborales de más de 231 países. Para utilizarla, primero entras a la web payrolladvisors.com. Ahí necesitarás registrar un correo electrónico donde llegará tu cotización de contratación internacional. Después, solo tienes que seleccionar el país donde quieres contratar a tu próximo empleado y elegir tu divisa favorita. Finalmente, incluyes detalles como el salario mensual y el cargo de tu nuevo empleado. Puedes agregar cuantos empleados o salarios necesites para hacer varias cotizaciones en un solo clic. ¡Y listo! En menos de 60 segundos tendrás vista detallada de cada concepto de nómina y un email con copias imprimibles de estas cotizaciones. ¡Hazlo con GCE Payroll Advisors!